El otro, pero bueno, a ver Pisa, es que lo han tenido que hacer muy de Pisa. A ver Pisa, me hubiera gustado esto así un poco más grande de plaz. Pues está muy bien, pues figúrate Brenda King, que es una persona que controlaba muchísimo todos los objetos. Sigue muy activo, claro, porque ahora en cuanto empiecen las negociaciones, tipo Martin Meyer, que sabe mucho de transporte, bueno, mucha gente, Jay Morris, Michael Smith, casi, bueno, dos vicepresidentes. El 8 de marzo es una muy buena fecha para recordar lo que hemos hecho y todo lo que queda por hacer. Las pensiones, las mujeres y los hombres tienen diferencias de pensiones que se pueden cuantificar en un 30%. Todas esas cifras son objetivos que nos quedan por cumplir. Yo diría que Europa es un buen sitio para las mujeres, pero yo diría que Europa todavía tiene que recorrer un camino largo para lo que llamamos la igualdad real, que va más allá de tener un simple equilibrio de género en el mercado laboral o en la toma de decisión. También tenemos esa sensibilidad hacia todo lo que significa violencia hacia las mujeres, que no solamente es una violencia sexual o física, también hay una violencia que se produce en el medio del trabajo, que es lo que llamamos el acoso laboral, que principalmente se produce en contra de las mujeres. En general, el caso del acoso laboral es un hombre que está en una posición de poder que acosa a mujeres que desarrollan su actividad laboral en una situación de menor categoría profesional. A mí me parece un excelente comienzo, sobre todo, tener una presidenta de la Comisión Europea, mujer por primera vez en nuestra historia, que ya es muy larga porque tenemos 62 años de historia de construcción europea. Me ha parecido también otro excelente punto de partida que Ursula von der Leyen haya querido tener un colegio de comisarios que refleje una determinada paridad y esta es la primera vez que se consigue. El Comité Económico y Social Europeo es una institución, un organismo consultivo y esperamos poder poner nuestra impronta en todo este proceso legislativo en el que vamos a ser consultados por la Comisión Europea. Me parece que quedan muchos temas que resolver. Ya el propio diagnóstico que hace la Comisión como punto de partida con todas estas cifras referidas a la tasa de ocupación entre hombres y mujeres, que creo que está en torno al 13, 14, prácticamente 15% de brecha. Las cifras de la violencia, evocábamos la violencia al principio de esta entrevista, que son para ser Europa, que es una región civilizada, una región donde hay mucha legislación y bastante protección. Me parece que son cifras que nos tienen que hacer reaccionar de alguna manera. Personalmente, me parece que la transparencia siempre es un valor positivo en cualquier sociedad. Transparencia en algo tan notorio como un sueldo y que puede ser un vector de discriminación, me parece no solamente positivo, sino necesario. Efectivamente, no es una idea que va a tener un consenso fácil, pero en este comité estamos acostumbrados a trabajar en una dinámica de consenso. Hemos sacado adelante dictámenes de una gran dificultad con un elevado grado de consenso. Es verdad que en el ámbito de nuestro propio comité, y yo lo observo en la propia confirmación en las delegaciones, por ejemplo, hay delegaciones que tienen un número más elevado de mujeres. Suecia, por ejemplo, 55% de los miembros son mujeres. Y hay países que no tienen ni una sola mujer en sus delegaciones. Entonces, creo que hacer una ley en la que somos abanderados de una nueva libertad, o de una libertad que creo que las mujeres nos estamos ganando en la calle, yo tengo que decir que estoy absolutamente de acuerdo, y me gustaría que fuera algo que supusiera una reflexión en otros países europeos. Creo que la Unión Europea tiene que ser líder. Creo que en este año 2020, que va a ser Beijing más 25, ya se están abriendo muchos diálogos para un mayor empoderamiento de las mujeres y para dar pasos positivos y, sobre todo, pasos muy concretos en la situación de la mujer en el mundo.